Estas fechas son tristes, pero también nos hacen reflexionar. 25 años del paso del huracán Mix, el más catastrófico en la historia de Honduras. Si recordamos, fue en 1998 y dejó 10.000 muertos en todo el área centroamericana. 10.000 personas fallecidas. En el 2020, dos huracanes en dos semanas, ETA y OTAN, dejaron en Centroamérica 200 fallecidos. Más de 100 solamente aquí en Honduras. Estas son realidades. Realidades que nosotros no podemos desconocer. 25 años después, ¿qué tan vulnerables seguimos aquí en Honduras? ¿Se han dado respuestas? Justamente para hablar de este tema, tenemos como invitados, Vía Zoom, con los alcaldes de Alianza en el departamento de Valle y Marcovia en Choluteca. ¿Por qué? Porque vean, tanto el río Choluteca como el río Huascorán, su cauce de desagüe al mar cruza por estos dos municipios. Y a veces vemos aquellas crecidas horribles y con los mismos problemas. ¿Cómo están afrontando esta alerta justamente? Aunque ya sabemos que Pilar ya va a ir disipándose, pero aún así toda esta agua que ha caído en la zona central tiene que buscar su salida al mar y va directamente a estos dos ramales, tanto el río Choluteca como el río Huascorán. Y esto realmente nos preocupa. ¿Nos preocupa por qué? Hace 25 años, si bien es cierto, todavía no tenemos construcción de bordos, no hay verdaderos puentes. Por ejemplo, el caso de este paso de Huascorán, cada vez que llueve hay inundaciones. En el caso de Marcovia, Marcovia no solamente es un lugar turístico, sino que también vemos que es un lugar de mucha productividad, de mucha producción. Para nosotros vamos a tener este contacto con los alcaldes de Alianza en el departamento de Valle y con el alcalde de Marcovia, Nahumcárez. Primero vamos la bienvenida a don Faustino Manzanares, alcalde de Alianza. Muchísimas gracias, don Faustino. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Compañero José Navarro. Al parecer tenemos un poco de problemas con el audio. Sí, aquí los tenemos ya. Aquí ya tenemos a don Faustino. Muchísimas gracias, lo tenemos en pantalla. Y también el alcalde, Nahumcárez. Don Faustino, ¿cómo está la situación en estos momentos en Alianza Valle? Y muchísimas gracias por atendernos esta comunicación. Bueno, la situación estamos siempre cierta, permanente, hablando con la población y mandándolos con nosotros. ¿Cómo está la situación en Alianza Valle? ¿Cómo está la situación en Alianza Valle? ¿Cómo está la situación en Alianza Valle? Alianza Valle, por la invitación, por darlos a conocer y ver las problemáticas que vivimos en estos momentos. Usted lo dijo, el MIS, los puso vulnerables. Alianza es el municipio más vulnerable en el departamento de Valle, donde se enfoca el río Vascorá, en el Golfo de Fonseca. Sí. Don Nahumcárez es el alcalde de Marcovia. Marcovia también, cada crecida de los ríos, Marcovia se inunda. ¿Están preocupados, alcalde, con lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona sur del país? Buenos días, Alianza Valle, un saludo al pueblo hondureño, un saludo a Tinito, Manzanares, hasta el departamento de Valle. Como el compañero lo mencionaba, y usted hacía relación 25 años, de que nuestro país fue afectado por el huracán MIS, y Marcovia es uno de los municipios más vulnerables de nuestro país. Estamos en la zona baja del río Choluteca, en la desembocadura del río Choluteca, que desembocan en el Golfo de Fonseca. Y realmente, pues, lastimosamente, si usted recuerda, en el gobierno del presidente Flores, se hizo aquel plan de reconstrucción nacional, y donde ahí se quedó plasmado qué es lo que el país requería para poder evitar situaciones de emergencia y problemas de nuestras comunidades. Entonces, lastimosamente, ningún gobierno le ha puesto atención y darle seguimiento a ese plan de reconstrucción, donde ya se dejaba estipulado qué es lo que teníamos que realizar. Hoy, año con año, somos afectados, las mismas familias, la misma infraestructura vial, la misma infraestructura educativa, en salud, los mismos pobladores del pueblo de Fonseca son los mismos afectados de siempre y de año, y no se ha logrado que los gobiernos, porque no puedo mencionar solo este gobierno, sino que los gobiernos en general le puedan poner atención a esta situación. Por ejemplo, en el sur, hemos soñado 70 años, creo, con la represa de Morolica, que eso vendría a ayudar un poco a controlar el tema de la inundación en la zona baja, y ahora mismo el tema de la sequía, pero lastimosamente ningún gobierno le ha interesado. Hoy esperamos nosotros que este gobierno lo pueda agendar y pueda ser una realidad para poder tener ese control. Y por otro lado, el tema de las marejadas, siempre en la misma zona costera, especialmente Sedeño, Punta Ratón, Isla de Carretales, Isla de Río Viejo, son los lugares que son afectados año con año y son las mismas familias. Así que con el tema de las lluvias, hemos estado monitoreando. Gracias a Dios, hasta el momento lo que tenemos afectación es el tema de las vías de comunicación. Veníamos con un problema, pero las lluvias han agudizado más el problema. Es aquí que le hacemos el llamado al ministro de Infraestructura, al ministro de FIS. Hemos estado dialogando en los últimos días con ellos, pero no hemos tenido la respuesta que nosotros requeremos. Y hoy con el tema de la lluvia, pues lógicamente esto es la mayor afectación que tiene nuestro municipio. Y usted lo mencionaba, somos un municipio agroindustrial, que le generamos muchos ingresos al país y que quisiéramos nosotros que los gobiernos también recordaran que hay que mejorar la infraestructura vial para mejorar las condiciones de producción de nuestro municipio y de nuestra población en general. Sí. En el caso, y puntos importantes que usted remarca, y yo creo, 25 años después, y no se ejecutó realmente el plan de reconstrucción de daños de MIT, lamentablemente. Y miren, ni en el norte, ni en el sur, ni en el centro, en ninguno de los puntos, alcaldes. Y esto es lo que preocupa, porque no hay ese seguimiento. ¿Qué va a pasar si viene otro huracán categoría 5? No es posible, por ejemplo, estamos viendo imágenes de lo que ocurre en alianza con este paso. Alcalde Tinito, no es posible que todos los años hay una crecida y se pierda la calle, cuando ya deben de tener un puente. Es lo más ideal que tendríamos nosotros que los hiciera un puente. Todos los años consecutivamente, solo es que empiece a llover los meses lluviosos, y sin necesidad de que tenga fenómenos naturales, que haya tormentas tropicales. Nosotros aquí, el río nos hizo un brazo, un brazo que hoy nos comunica a todo lo que es el sector de la costa de la mata, es el más productivo del municipio de Alianza, y lo venimos con el tiempo de sequía. Después vienen las inundaciones, y miren la cantidad de agua que se pierde, donde la podíamos aprovechar con sistemas de riego, con una represa, control de inundaciones en la parte alta, para prevenir estas situaciones que vivimos. Y la gente pierde la esperanza, pierde la cana de seguir cultivando estas tierras tan productivas, tan fértiles que tenemos nosotros, donde aportamos bastante a lo que es la economía, la producción de plátano, aquí se produce bastante plátano, se produce bastante leche, bastante carne, hay camaroneras también que se exporta el camarón, y eso viene a minimizar lo que es el crecimiento económico de nuestro municipio, y el del departamento. Solo este Valle de Costa de la Mata, en el municipio de Alianza, cultivado, tecnificado, le damos alimento a todo el departamento de Valle, y incluso el plátano que está produciendo, ya no se consume, no solo en el municipio, no en el departamento, sino que es a nivel nacional, y algunos lo llevan para la hermana República de El Salvador. En el caso de Alianza, alcalde, ¿qué es la mayor parte de producción que ustedes tienen? Aquí producimos ganado, leche, plátano, maíz, calabaza, en un tiempo estaban con la ocra, pero por los mismos problemas de inundación, de incomunicación, han tenido que levantar los cultivos, eso genera ingresos, genera trabajo, se mueve la economía local, se mueve la economía departamental, y eso viene a tener más problemas de migración, porque una cosa lleva a la otra, y hoy con el tema de que la gente se va y lleva hasta a sus hijos, los niños los llevan, porque es el pasaporte para entrar a Estados Unidos. Alcalde Calix, en el caso de Marcovia, para que hagamos la dimensión de las afectaciones, porque como ustedes dicen, aunque en estos momentos solamente se han afectado las vías de comunicación, pero también esto afecta a la producción, ¿qué es lo que produce Marcovia? Porque creemos que Marcovia, por ejemplo, solo es sedeño, ¿verdad, alcalde? Donde la gente va a pasear, o al Edén, o a la Playa del Venado. No, Marcovia es el municipio más productivo de Choluteca, del departamento de Choluteca, somos productores de caña y azúcar, producimos el 32% del azúcar que se produce en el país, se produce en nuestro municipio, con dos ingenios azucareros, producimos melones de exportación, el melón va básicamente a los Estados Unidos, de igual manera ahora mismo tenemos una cantidad de pequeños productores de ocra que se está cultivando en nuestro municipio, la producción de camarones, sal solar, la producción de ganadería, lácteos, y lógicamente el tema de turismo, que en el tema de turismo, lastimosamente los gobiernos, yo siempre menciono ahí los gobiernos, porque cuando hablamos de uno específico, pues algunos no tienen la capacidad de escuchar el clamor de los alcaldes, que al final somos los que estamos cerca de la población y conocemos los problemas, y hay muchos ministros que a veces se molestan porque creen que uno lo hace por querer molestar a la gestión del gobierno, y de ninguna manera, al contrario, lo hacemos para que ellos puedan reaccionar y puedan ayudar, por ejemplo en el tema de turismo, el turismo en la zona sur del país, ustedes lo conocen muy bien, las playas, las mejores playas de la zona sur están en nuestro municipio, usted ya la mencionó, pero lastimosamente somos los que menos inversión tenemos de parte del Estado, mejorar infraestructura vial, mejorar energía eléctrica, agua potable, no lo tenemos, entonces eso nos hace alzar la voz, solicitar al gobierno a que puedan apoyar más a nuestro municipio, porque somos un municipio generador de mucho ingreso al país, aportamos al Producto Interno Bruto del país muchísimos recursos económicos, entonces creo que Marcovia se merece mejorar la infraestructura, al fin de que estaba viendo un reportaje, un medio que se está pavimentando de Concepción de María al Corpus, y nos alegra muchísimo porque es nuestro departamento, pero Marcovia, que es el municipio que más produce, el que más genera ingresos al país, no se le puede pavimentar por ejemplo 22 kilómetros de Mojarat a Punta Ratón, y a qué vamos a ayudar, ayudar a levantar la economía, la producción, a no tener los problemas de infraestructura vial como lo tenemos ahora mismo, el turismo le daríamos un empuje verdaderamente como se lo merece, pero no, no hemos logrado en ningún gobierno, el periodo pasado, hasta nos tomamos la carretera para gestionar, no se logró, hoy ya llevamos casi dos años de este gobierno, y no hemos logrado, pero ni un kilómetro para poder pavimentar la zona de nuestro municipio. Sí, aquí vamos con usted, alcalde Tinito, en el caso, por ejemplo, vemos estas imágenes del río Huascorán, ¿verdad? Ese es el río Huascorán, si no estoy, no estoy aplazada ahí. En este caso, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque muchas personas desconocen, miramos estas lanchas, la gente cree que es parte del medio de transporte, ¿qué es lo que sucede cada vez que eleva el nivel, el caudal del río? Bueno, ahí lo que sucede es que hay 16 comunicadas, comunidades incomunicadas desde la costa de los Amates, y ahí hay que, para llegar a la costa de los Amates hay que subirse a la lancha, porque es el único medio de transporte que los comunica, ahí el comercio, la producción, y ahorita con las lluvias, la gente, vive mucha gente de la pesca artesanal aquí, y eso viene a provocar problemas de sostenibilidad en la parte familiar, y esto de, en Alianza, ahí en el cauce de Ercilia, se construyó un puente, y el puente que se construyó, se cayó, ahorita la Secretaría de Infraestructura y Transporte, hizo una borda, y las puertas colapsaron, con las puertas crecidas, ahí lo mira, al ver la gente, piensa que ahí están, como que se dice de turismo, en alguna lancha, y la gente lo que está haciendo, es que está circulando, porque va del cubulero, a la costa de los Amates, o la, y a veces se le dan temas de emergencia, imagínense que, nosotros tenemos una lancha, permanente ahí, para cumplirlo, las 24 horas de emergencia, pero a veces cuando miramos nosotros, y se lo, pierde la vida, fallece una persona, en la parte de la costa de los Amates, pasar con el, con el cadáver, por, por esas aguas ahí, este, hasta, hasta por dignidad, digamos, de nosotros trabajar, y Alianza, es un, es una tierra, peleada hasta en la haya, por soberanía, nosotros estamos, este, a la par del Salvador, ya veces cuando miramos los gobiernos, y las obras de mitigación, que hacen en El Salvador, nosotros quedamos, como dicen, un poco impactados, porque, se construye, se hacen obras de mitigación, y no dan, no se hacen de calidad, pedirle a este gobierno, que lo construya, obras de calidad, yo sé que, que han venido con problemas, desde, desde cuando el huracán Miss, después de Ágata, que los hizo, los terminó de, de hacer ese, ese brazo del río, y hoy con la tormenta, tropical Julia, que es la que, los devastó, y los puso más de rodillas, a la situación que vivimos, y eso es la, lo que vivimos, permanentemente nosotros, gracias a Dios, nosotros hemos tenido, un buen manejo, con el Podén, y los Codeles, para prevenir, que la gente, vaya a sufrir, o vayamos a perder, una vida humana, hacemos un plan, de contingencia, para que la gente, que tiene en la parte baja, el ganado, la gente que vive en la parte baja, salga, ahí están las imágenes, de la comunidad del jugulero, y a veces algunas personas, y para que la gente, hace viviendas, en la parte donde se inunda, hay gente que piensa, y dice eso, yo no sé para que la gente, hace viviendas, donde se inunda, pero en el, en el momento, antes de hacer el, el brazo del río, las viviendas ya estaban, el brazo lo hizo el río, y hoy por consecuencia, se los inunda el jugulero, ese es el fenómeno, alcalde, ¿cuándo fue que se cayó el puente? ¿en qué administración? En la de Porfirio Lobo, del presidente, el presidente Porfirio Lobo Sosa, fue que se cayó el puente, en donde se hizo, y se regresó el puente, en esa administración, y desde ahí hemos venido queriendo, y soñando, que los haga un puente verdadero, y a veces dicen, que los estudios, no dan que, que el suelo, es firme, permanente, pero los ha provocado, que si se construyen, nosotros vemos, en otras naciones, en otros países, otros puentes, que los construyeron, hace muchísimos años, y todavía están los puentes, y desgraciadamente, los puentes, que están construyendo, en estos últimos años, nosotros los que se caen, y los que se construyeron, hace muchísimos años, están ahí, les pasó el MIS, les pasó todas las tormentas, y todavía siguen bien construidos. Sí, y aquí vamos, ahora vamos, por ejemplo, lo que hablaba el alcalde, Naum Cálex, el mayor problema, que ustedes tienen, es que cada vez, que hay una inundación, lo más afectado, son las vías, de comunicación, son las vías, de comunicación, desde hace cuánto tiempo, usted hablaba, por ejemplo, de ese tramo, de Monjaras, Punta Ratón, que son 22 kilómetros, por ejemplo, pero no solamente, en la parte turística, porque hay mucho cultivo, de caña de azúcar, por ejemplo, porque esa es una zona, bastante grande, aparte de zona pesquera, hay fincas de camarón, hay camaroneras, o sea, ¿en qué les justifican, por ejemplo, las autoridades, alcalde Cálex, para no ejecutar, estos proyectos, si solamente son 22 kilómetros? Bueno, la falta de recursos económicos, es la primera respuesta que nos da, año pasado, estuvimos con una comisión, de patronatos, de ese sector, que hemos mencionado, estuvimos con el ministro, él fue categórico, dijo, no hay recursos, para pavimentar, pero creímos nosotros, que en este presupuesto, del 2023, se iba a dejar, por lo menos, por hacerlo, por etapas, y no se logró, hoy, nuevamente, ya está, en el Congreso Nacional, el presupuesto 2024, y tampoco aparece, entonces, creo que, aquí nosotros, hemos alzado la voz, a nuestros diputados, del departamento de Choluteca, a que ellos, hagan la incidencia, necesaria, para que puedan, solicitarle, a la presidenta Castro, de que es una prioridad, para la zona sur del país, porque, pavimentar este tramo carretero, va a ir a dar un empuje, al turismo, de la región sur del país, Punta Rapa, en una de las playas maravillosas, en el pueblo de Monseca, que tiene usted, una vistosidad, para ver, Nicaragua, El Salvador, Amapala, Coyolito, entonces, creo que, tenemos mucho potencial, lógicamente, se ocupa, pues, la voluntad política, y en este caso particular, pues, la voluntad política, del gobierno, sabemos, sabemos que, la ministra de finanzas, es de aquí, de la zona sur del país, conoce nuestro municipio, le hacemos el llamado, para que ella pueda, de igual manera, interponer su buen oficio, y que este proyecto, se pueda, dejar en el presupuesto, ya establecido, para este año, y lo podemos hacer, hasta en tres etapas, un par de kilómetros, de este año que viene, el próximo año, y el último año de gobierno, pues, sería una obra majestuosa, regalarle al pueblo, de Choluteca, especialmente a los marcovianos. Y aquí, y aquí viene esto importante, imagínense, ustedes con semejantes problemas, y el congreso sin sesionar, porque como sea, tiene incidencia, y yo creo que, estas son las cosas, que deben de ser prioritarias, para nuestra clase política, en estos momentos, estamos en una emergencia, y es una emergencia permanente, para el caso de ustedes, de Alianza, y de Marcovia, porque cada vez que llueve, hay inundaciones, en este sector. Claro, fíjense que, aquí tenemos que hacer pausa, cuando regresemos, le doy la palabra alcalde, y impulsar también, usted dice, 70 años, que los sureños, vienen luchando, por la represa morolica, y sin respuesta. Claro que sí. ¿Cómo va, cómo va a ayudar esto? Lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista, con el alcalde, Naum Calix, de Marcovia, y el alcalde, Faustino Manzanares, de Alianza Valle. Quedamos pendiente, con don Naum Calix. Hablábamos del mal estado de las vías, que es un problema eterno, que ustedes mantienen, en este departamento. Claro que sí, como le mencionaba, el PIC, lo más afectado, en nuestro municipio, ahora mismo, son las vías de comunicación. Venimos de un problema, con las lluvias, de septiembre, agosto, septiembre, no digamos, con las últimas lluvias de octubre, eso nos viene a afectar mucho, con mayor intensidad, la infraestructura vial. Yo he hablado, con el ministro Ramos, he hablado, con el ministro Octavio Pineda, inclusive con el ministro Octavio Pineda, quedó de visitar el municipio, lo quedé esperando, nos llegó. Con el ministro de la CIC, pues, tengo entendido que un diputado, del partido de gobierno, consiguió una cita, llevó a algunos patronatos. No nos invitó, pero yo le quiero decir al ministro de la CIC, que aquí estamos dispuestos a trabar juntos, para que las cosas queden bien. Y les pido a los ministros, que no vean esto como color político, porque al final los problemas, y las necesidades de nuestras comunidades, no tienen colores políticos. Lastimosamente, la clase política de este país, tanto en el pasado, como en el presente, no han entendido que, las situaciones de problemas, de proyectos, no deben de tener colores políticos. La política debe ser para su momento, porque todos tenemos un partido político al final, pero cuando ya somos gobierno, somos gobierno para todos, y se debería de trabajar en conjunto, para que las cosas puedan ser mayor coordinadas. Yo le compartí algunas imágenes, del pésimo estado de la carretera de nuestro municipio, desde antes de octubre, no digamos ahora, que estamos con el fenómeno, que está afectando con lluvia nuestra zona. De igual manera, nuestros pescadores en el Golfo, son afectados indirectamente, porque al estar el clima de esta manera, los pescadores no salen a bailar. Y el único ingreso de nuestros pescadores, es la fecha artesanal, que deberíamos de buscar un apoyo, coordinado lógicamente, para que las cosas se hagan de una mejor manera. Y aquí viene la parte, este componente, ya estamos descargando las imágenes, para que ustedes vean realmente, el estado de estas carreteras, que casi prácticamente son intransitables. ¿Y cuál circunstancia tiene? Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo justamente alcalde, esta es la de Mojarás Punta Ratón, me imagino, ¿verdad? ¿Qué es la que la...? Sí, esa imagen, esas imágenes son Mojarás Punta Ratón, y la otra es Mojará Guapinol, también está ahí, el tambor hacia las planchas, en la majada, que son zonas productivas, son zonas muy productivas. Y aquí mismo se puede montar, porque toda la parte que está a la par, vemos realmente la parte de los cultivos, y por eso es que ellos piden realmente. Tengo que... Tenemos un poquito de fallas con su audio. Vamos entonces con el alcalde, Tinito, por mientras se estabiliza la comunicación con el alcalde, Naún Cález. Don Faustino, usted también es otro grave problema. ¿Qué llamado le hace usted a los ministros? ¿Qué llamado le hace a los diputados? Porque yo creo que esto no es un problema de, como dice el alcalde Cález, no es un problema de un partido político, no es un problema de un alcalde, este es un problema de toda una comunidad, de toda una zona del país. Bueno, el sectarismo político lo ha afectado, el desarrollo de nuestro país. Obviamente el municipio de Alianza siempre ha estado con esa situación partidaria, y hay que tener el respeto a la democracia. Si la población eligió por un alcalde, hay que respetar los gobiernos locales para el desarrollo del mismo municipio, e ir buscando y trabajando para evitar estos, mejorando estos tipos de problemas. Aquí se lo da que con este brazo que hizo el río, hay un impacto ambiental, se lo están secando los mangles. Estamos perdiendo los bancos de curiles, que aquí la economía local, el quesito de los curiles, es un curil natural, saludable, porque estamos en un área protegida, y eso nos viene a estabilizar un poco la economía local, el movimiento de la gente que viene de fuera del interior de nuestro país, incluso hasta gente que viene de Estados Unidos cuando viene a vacacionar. Nosotros lo preparamos junto con la gente que se dedica a esta actividad económica para después de las lluvias, después viene Navidad, entonces buscar que eso se cuide, se proteja. Y con el tema del problema de la gente estar pensando que todos los años lo mismo y lo mismo, hay un daño psicológico de las personas y eso viene a provocar también la desesperanza. Nosotros lo tratamos y lo hablamos así porque un municipio, una comunidad con infraestructura mejora las condiciones de vida de todos los habitantes y hacerle el llamado a nuestra presidenta Irizio Mara Castro que siga con las obras de mitigación y que el estudio que hizo la Cuenta del Milenio e hizo la Cooperación Suiza lo tome en cuenta, los valores para desarrollar las obras que necesitamos. Han venido personas, geólogos, hidrólogos, especialistas en agua y han dicho que se pueden hacer obras. La Cuenta del Milenio hizo en el 2013 hizo un estudio desde la cuenca, desde la parte alta, media y baja y propusieron hacer una represa para control de inundaciones, sistemas de riego y agua potable para que el agua no se descargue de un solo y cuando se dan las lluvias en todas las cuencas por eso se convierten en las inundaciones, en las del cubulero que hoy permanentemente estamos 32 viviendas, 36 viviendas en el agua y se miran las imágenes. Siempre que llueve ya sabemos nosotros que esas viviendas van a estar inundadas y el arrastre de toda la tierra ha provocado que se haga como una borda y todo el agua que descarga el río hoy se nos llena el cubulero y los drenajes al Golfo de Fonseca eso es el problema que tenemos uno de los problemas porque son inmensos y lo que es el control de reencauzamiento en el río Guaporán que debemos de ponerlo porque si no se sigue con el con que el agua descargue por la comunidad de la costa de los amates la ceiba muruaca los amates eso va a venir que con el tiempo va a dañar el impacto ambiental que se lo van a dar a los pozos artesanales o las aguas subterráneas y de repente vamos a tener tierras fértiles pero sin agua de calidad para los cultivos para la ganadería y para reactivar la economía con la producción y la siembra de los cultivos no se si ya restablecimos alcalde Naúm Cali se nos había cortado la comunicación incluso estamos viendo las imágenes realmente impactantes de como está el estado de estas carreteras y ese llamado que ustedes les hacen al alcalde al ministro de la CID para que realmente busquen una solución a este problema claro como lo mencionamos nuestro mayor problema ahora mismo es la infraestructura vial créanme que a nosotros nos da mucho pesar por ejemplo cuando recibimos la llamada de los pequeños productores de ocra que están en plena producción y no pueden sacar su producto por el mal estado de la carretera yo creo que el impacto de la economía es fuerte cuando tenemos la infraestructura vial en mal estado y nosotros reconocemos que el gobierno recibió problemas en toda Honduras pero lógicamente creo que deberíamos de visualizar las zonas productivas que son las que generan ingresos al país y que son las que generan empleo en nuestras comunidades que de una u otra manera deberíamos de ayudar y a rehabilitar nosotros como corporal municipal inclusive en la reunión del 15 de octubre declaramos emergencia por el mal estado de las vías de comunicación de nuestro municipio para que el gobierno mismo le pueda facilitar el apoyo a nuestro municipio pero aún vuelvo a repetir seguimos esperando ojalá Dios quiera que el ministro prometido enviar de maquinaria en el mes de noviembre el 15 de noviembre que sea efectiva pero que no solo nos manden a raspar que es el otro problema sino que nos manden lógicamente a hacer un buen trabajo que hay que buscar recursos porque al final se gasta cantidad de dinero solo de mandar a raspar las carreteras y no queda con el con lo que debe quedar con la mejor manera para que pueda durar un poco más la infraestructura abierta si en el caso de Alianza recordamos que la propia presidenta Castro llegó a este punto ¿qué ha pasado después de esa promesa alcalde Tinito? después que nos visitó la presidenta se han estado trabajando en en una borda y una contra borda que le llaman con material del sitio y con material de cerro de bancos de material pero estamos en la misma situación el río lo depactó lo deportó lo destruyó y estamos en la misma situación esperemos que que por eso les mencioné lo del del estudio que hizo la Cuesta del Mireño junto con la igual un estudio que hizo la Cooperación Suiza que lo entregó a nosotros lo entregamos a la a la presidenta igual al ministro Mauricio Ramos para que tomaran en cuenta eso y que había que mejorar algunas eh los proyectos que podían realizar sí ahora bien ustedes dos hablan de dos represas son diferentes en el caso de la represa de Morolica eh alcalde Calix me gustaría que nos ampliar un poquito más porque es interesante eh esa recomendación usted dice 70 años que la zona sur viene suplicando porque se construya esta represa en Morolica sí fíjese que en los últimos años desde la tormenta Ágata que afectó fuertemente nuestro municipio y la región sur del país las pérdidas en la agricultura fueron fueron incalculables la infraestructura vial fue totalmente colapsada en aquel momento eh se volvió a retomar el proyecto algunos empresarios estaban interesados en el proyecto en financiarlo lastimosamente la corrupción del gobierno pasado no logró concretizarse ese ambicioso proyecto hoy hemos escuchado a la ministra de finanzas de Rixi Moncada que ya el banco centroamericano tiene fondos disponibles esperemos nosotros pues que se pueda lograr porque eso va a venir a ayudar tres temas licenciada sí número uno control de inundaciones en la zona baja desde Morolica Pasilagua Orocuina Choluteca y Marcovia que somos los más golpeados número dos el tema de generar eh sistema de agua para riego vamos a incorporar más de cinco mil hectáreas para cultivar más en nuestra región sur del país y por otro lado el tema de agua potable porque sería una represa de uso múltiple que también te decarecemos de de el vital líquido en la temporada seca ahora mismo que pasamos la sequía que afectó a los productores a los ganaderos el tema del consumo de agua para la población de igual manera entonces creo que es una represa que esperemos nosotros el gobierno este gobierno la pueda iniciar ya hemos visto algunos reportajes de parte de algunos medios de que ya se cuenta ahora con el tema de la infraestructura vial eh quiero aprovechar para hacerle un llamado a los diputados escuché anoche al presidente del congreso mencionar de que van a sesionar una reunión extraordinaria y dentro de los temas está aprobar varios pavimentos en el país entonces yo hago el llamado esta mañana a los diputados del departamento de Choluteca piensen en este municipio que no solo genera ingresos al país también le generó votos al gobierno a los diputados actuales del departamento fueron cantidad de ciudadanos que votaron por ellos que hoy recuerden en la próxima luna del jueves y que logren incorporar los 22 kilómetros para que el próximo año ese proyecto anhelado no solo de los marcovianos sino que de los sureños en general pueda incorporarse en esos créditos que se van a aprobar en el próximo jueves esos 22 kilómetros para poder ayudar a impulsar nuestra economía aún más como es el tema de turismo y toda la parte productiva y ahora mismo observe usted ese tramo es el de Mojará Punta Ratón eso es destruido eso no es carretera eso es un ladasal claro entonces es ahí donde nosotros estamos alzando la voz y yo creo que es oportuno que el próximo jueves nuestros diputados y diputadas puedan hacerse un nudo y buscar el espacio para nuestro departamento especialmente para nuestro municipio sí y aquí donde viene y aquí lo importante es esto esta unión porque realmente es un problema es un al final le va a beneficiar a todos y ojalá que así como se unen para hacer oposición y para poner las cosas como ellos quieren también que se unan por el bien de las comunidades y yo creo que es oportuno alcalde este llamado lamentablemente el alcalde Tinito pues ahí hay bastantes fallas de comunicación en ese sector de alianza pero también hace un llamado de que se busquen estas dos soluciones son estas dos represas las que vendrían a solventar gran parte del problema que se vive diariamente todos los años podemos decir cada vez que llueve porque el problema que ustedes lo tienen es cada vez que llueve es este problema alcalde claro que sí año con año son las mismas familias las mismas comunidades la misma infraestructura vial dañada los mismos centros educativos dañados la misma parte productiva entonces es la misma historia entonces yo creo que no es justo que al final son nuestros pobladores los más afectados por no hacer lo que ya se sabe que hay que hacer ya tenemos estudios diseños solo es de poner la voluntad y nosotros vuelvo a repetir reconocemos que el gobierno no es que recibió un país en bonanza pero lógicamente para eso está la planificación para poder planificar por regiones y la región sur del país especialmente el municipio de Marcovia y el municipio de Alianza son los municipios más productivos de estos dos departamentos y aquí donde viene porque no solamente que están pidiendo realmente es parte que se retribuya porque ustedes aportan al estado como municipio claro que sí yo le mencionaba que somos municipios especialmente Marcovia que le ingresan mucho al que es el producto interno bruto del país y de igual manera pues generamos empleo Marcovia no lo genera empleo a su municipio fíjense que nosotros tenemos muchas familias que trabajan en las jacañeras de otros municipios de la misma ciudad de Choliteca en las camaroneras en las meloneras entonces somos municipios que también a pesar de las dificultades pues también generamos mucho movimiento económico a nuestro país sí y aquí bien importante ¿ustedes realmente va a tener algún acercamiento con los diputados alcalde y qué tan sectario es el gobierno actual porque hay que preguntarlo yo creo que esto en este sentido del manejo de este tipo de proyectos de infraestructura fíjense que el fin de semana antepasado yo invité a todos los diputados del departamento de Choliteca suplentes y propietarios para este tema en la carretera Monjaraz Punta Ratón y las demás vías de comunicación del municipio y lastimosamente lastimosamente a esa reunión solo llegaron cuatro cuatro diputados el diputado Yuri Sabas el diputado Ernesto Lezama el diputado Giovanni Martínez y el diputado suplente Cáceres que es un diputado suplente de ahí ninguno de los demás diputados ni por ni por referencia hacer una llamada decir no vamos a participar porque no podemos tenemos agenda ninguno de ellos y eso tenemos que decirlo lastimosamente eso es ahí donde se ve y las comunidades están observando la actitud de ellos porque al final yo soy alcalde de un partido político y nadie lo puede desconocer pero también soy el representante del municipio un municipio que le generó mucho voto al gobierno que no lo deberían desconocer y por otro lado yo espero yo hablo con el ministro Ramos yo le al ministro Ramos hasta lo hemos felicitado porque con este tema de caminos productivos pues no ha habido ningún problema pero sí yo le pido al ministro Ramos es que agilicemos los trabajos cuando hacemos compromisos al ministro del FIS yo espero que el ministro del FIS pueda hacer una coordinación efectiva yo sé yo entiendo yo soy político pero yo creo que para que un político se mantenga en el poder tiene que despojarse de la parte política cuando estamos ya en funciones y que la parte política la le damos en su momento pero en el ministerio del FIS pues he visto que hay mucho control de parte de los diputados del partido de gobierno especialmente los que son más afines a la tendencia de la presidenta que lógicamente no ha habido una coordinación con él realmente así que yo espero que cambien las cosas porque al final la gente está observando la gente observa la gente hoy por hoy nadie la puede catalogar que la gente es tonta la gente es más viva que nosotros los políticos y la gente va a ir evaluando así que yo espero que se pueda lograr tener una mejor coordinación y cuando se coordina ganamos todos políticamente y eso creo que es lo más importante ya se volvió el alcalde de Alianza alcalde usted a qué represa se refiere porque vemos que el alcalde de Marcovia nos dice la represa en Morolica en el caso de ustedes cuál es la represa que ustedes necesitan con urgencia para evitar estas inundaciones cada vez que llueve la represa en en la paz sería una represa ahí donde en la parte media donde tendría que construir para el control de inundaciones y eso si no se logra pues no ejecutan esos proyectos que son a largo plazo porque la inversión es bastante millonaria o a veces es buscarse financiamiento internacional porque a veces los recursos nacionales son limitantes pero por lo menos que lo vengan a hacer obras de mitigación aquí en el municipio de Alianza en la parte costera en la costa de los amantes que los hagan la limpieza de donde se entrenaje de donde se emboca el río igual aquí en el cubulero que la absorbación de las tierras que ha arrastrado es la que provoca y hace una aborda y eso no deja que el agua llegue hasta al Golfo de Fonseca y son obras que le hemos planteado nosotros las hemos llevado pobladores del municipio de Alianza de las partes más afectadas y les han dicho y les han puesto cuál es la problemática cuáles son las situaciones qué es lo que provocaron las inundaciones qué provocan esta problemática de todo consecuentemente de todos los años 25 años después del MIS y seguimos en la misma situación no avanzamos como país no avanzamos con los verdaderos problemas creo que el sectarismo político lo está dañando lo está afectando esperemos que eso en el tiempo cuando vienen las elecciones pues que que la gente los evalúe a veces dicen el alcalde de Alianza nosotros gestionamos pedimos solicitamos y hacemos incidencia en la población esto yo le digo a veces aquí mis pobladores a veces piensan que la gente que cultiva que siembra el maíz piensan que la gente es tonta la gente hoy no es tonta la gente está bien informada por todas las vías de comunicación que se han dado y eso viene a provocar que a veces sí aquí el tiempo ya casi se nos está ya casi se nos está agotando vamos sí alcaldes el tiempo ya casi se nos está agotando un minuto para cada uno vamos con el ahogado con el con el alcalde Calix su mensaje final bueno le agradecemos muchísimo por darnos este espacio para poder alzar la voz del pueblo de nuestros ciudadanos y ciudadanos y esperemos pues que el gobierno pueda hacer una coordinación más efectiva para que podamos llegar a los que más necesitan así que saludos y muchas gracias a nuestro compañero de igual manera a Tinito que esté ahí monitoreando yo voy llegando aquí a la capital a una reunión sí alcalde Manzanares su mensaje final muchísimas gracias ya de alcalderón por la invitación por dar a conocer los problemas que tenemos en nuestro municipio y hacerle un llamado al gobierno para que después que dejen las incidencias de lluvia que bajen las aguas sigamos con las obras de mitigación hay maquinaria aquí esperemos que no la vayan a levantar que sigamos trabajando y que hagamos un verdadero trabajo un trabajo que perture que lo dure y no que solo en el verano que está construyendo y nomás con la primera lluvia se nos vaya la infraestructura que han construido saludos a José Nahum estamos invitados a una reunión pero yo me quedé aquí en mi municipio que me escuse José Nahum y un saludo a la distancia y un saludo a mi pueblo querido que lo llevan en mi población Alianza Valle bueno muchísimas gracias al alcalde Faustino Manzanares de Alianza Valle y también el alcalde Nahum Calix de Marcovia por haber compartido con nosotros 25 años después y al final en resumen no se ha hecho absolutamente nada del proceso de reconstrucción de los daños que dejó el huracán Mitz en Honduras así que hacemos un llamado al gobierno y bien como lo dicen los alcaldes si bien es cierto es un problema heredado pero la planificación se puede heredar así que les pedimos y les suplicamos que por el bion de estas comunidades que ejecuten estos proyectos por lo menos ese puente ese puente y esas represas que al final vienen a beneficiar a todo el sector muchísimas gracias por su atención les agradezco infinitamente su atención los dejo con esta nota del huracán Mitz y ya está lista Ani con toda la información del momento en Hola Honduras lo dejo con esta nota de nuestros compañeros de los noticieros impactos sobre los 25 años de Mitz y al final no se ha hecho absolutamente nada Octubre de 1998 Honduras fue sacudida por un huracán que marcó un antes y un después en la historia del país por su magnitud por la cantidad de lluvia que cayó alrededor de dos semanas y por las grandes pérdidas de vidas humanas es un parte de aguas antes del Mitz y después del Mitz antes del Mitz no sabíamos mucho el Mitz nos puso al descubierto el nivel extraordinario de vulnerabilidad Los daños fueron severos en todos los rubros de la economía provocando una solicitud desesperada de ayuda a la comunidad internacional fueron tantas las consecuencias que dejó este monstruoso huracán que se detuvo todo el país para atender la emergencia El Mitz desnudó la realidad de la ciudad y nos hizo cambiar por completo yo recuerdo que estaba muy joven y era voluntario para ese tiempo del huracán Mitz nos agarró con los patrones bajados esa es la verdad Honduras cambió hubo un antes y un después del Mitz en nuestro país y empezó a surgir la institucionalidad para poder fortalecer el tema de servicios civil el tema de contingencias y emergencias que nació la COPECO se fortaleció el CODEM Una emergencia relacionada con la búsqueda de más de 8 mil personas desaparecidas que posteriormente fueron declaradas muertas Muchas historias se pueden recordar de aquella tragedia Hoy lamentamos también en aquel momento el trágico fallecimiento del exalcalde don César Corito Castellanos a quien le rendimos tributo hasta el cielo por su labor en aquel momento difícil para la ciudad y para el país también murió el presidente del colegio de ingenieros que iba junto con él un camarógrafo el piloto o sea hay historias de aquí del Mitz que fueron precisamente ese momento oscuro Una historia que se rodeó de varias tragedias que ocurrieron en aquella fatídica semana a finales de octubre de 1998 cuando el pueblo hondureño fue puesto de rodillas por el huracán Mitz el huracán más trágico de los últimos 200 años que atacó ferozmente a un país vulnerable 25 años han pasado desde aquella catástrofe que marcó la historia de Honduras informó para ustedes Daniela Mejía Música Música Gracias por ver el video.